Gracias. Pueden sentarse, por favor. Vamos a usar el tiempito que tenemos, bien, bien lindo, para que ustedes puedan, pues, aprender. ¿Cómo va la convención? ¿Quiénes son nuevos que nunca habían venido a una convención? Levanten la mano para verlos. ¡Wow! Para muchos de ustedes, los nuevos, esta convención, como fue para nosotros todos los que fuimos alguna vez a una convención, pues, marcó la vida. Un saludo para los diamantes, para todos sus diamantes que están aquí. Todo mi corazón, mi admiración y todo mi respeto. Vamos a darles una ovación muy fuerte a sus diamantes, que ayudan a sus equipos. Quiero, quiero agradecer a mis amigos, a Paco y a Giovanna Bazán, porque ellos, pues, han sido fenomenales. En todo este proceso, y hemos construido con ellos, pues, una amistad bien, 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 bien linda. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Giovanna, por el cariño y por el chuchú y por todo el amor que han tenido siempre conmigo. Las convenciones, para los que ya están construyendo el negocio, son increíblemente determinantes, pero para los nuevos, si una convención captura el espíritu de un nuevo, como capturó el mío, muchos de ustedes pueden construir un negocio al nivel de Embajador Corona en los próximos 5 a 10 años. Ustedes nos imaginan, ustedes nos imaginan, ¿qué es lo que nos imaginan? Ustedes nos imaginan, digamos, lo increíble, lo increíble que hay enfrente de ustedes. Y uno ve al tipo que entra y uno dice, ¿por qué no lo agarra? O sea, ¿por qué no agarra el futuro? ¿Por qué no? ¿Por qué no construyen el negocio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y ese gran misterio de la gente construyendo algo tan sencillo como el negocio de Amway, para muchos se convierte en una cosa que dicen, algún día... Y es tan sencillo si tú te educas, tan sencillo si tú te educas. O sea, el futuro está enfrente de nosotros, está... Yo, todos los días que pasan, yo agradezco a La Vida por haberme presentado la oportunidad del negocio de Amway, porque una vez educados ustedes, van a decidir hasta dónde van a llegar. Van a ganar autonomía en sus vidas, van a ganar poder por dentro, van a decidir qué futuro van a tener, van a decidir cuánto van a ganar. ¿A ustedes eso no les parece mágico? Que en un país de América Latina, con todas las limitaciones que nos han enseñado a tener, nosotros podamos decidir cuánto nos vamos a ganar. No el otro que está al lado nuestro, no la empresa, no el jefe, sino nosotros podemos decidir cuánto voy a ganar este año, cuánto voy a mejorar la vida que hoy tengo, cómo van a vivir los hijos de ustedes, cómo van a vivir los abuelos de ustedes, cómo van a vivir la familia de ustedes. Eso es increíble, pero se logra teniendo un ser humano que empiece a educarse. Tienen que aprender que el milagro número uno que se da dentro del negocio de Amway es que nosotros invirtamos en educación. Yo llevo 12 años haciendo el negocio de Amway y jamás he creído en otra cosa que no sea el milagro de la educación para que un ser humano gane autonomía, gane fortaleza y pueda triunfar en un asunto tan increíblemente sencillo como es construir network marketing a través del vehículo del negocio de Amway. Pero vamos a hablar de unos elementos que ustedes, el nuevo, cuando el nuevo uno le dice ¿Qué tengo que hacer? Dice, mire, usted solamente tiene que contactar personas, consumir los productos, contactar personas, vincularlas a un modelo educativo y hacer que ellos hagan lo mismo. ¡Ay, muy fácil! ¿Tú qué haces? ¡Oh, yo soy médico, cirujano, plástico! Es, mire, es muy fácil, es más difícil hacerle la cola a las mujeres y los senos, es más difícil. ¿Tú qué profesión tienes? Soy ingeniero especializado en estructuras. ¡Oh! ¿Cuántos semestres de cálculo multivariado? Sí, estudié muchos semestres de cálculo multivariado y le saqué la hipotenusa a una lonchera y pues soy profesor titular de la cátedra de matemáticas de la universidad, rajo a todos los alumnos. Es muy fácil, eso es muy difícil. Eso es mucho más fácil, tienes que contactar personas, hacer unos básicos, contactar personas para que ellos hagan lo mismo que tú lo haces. Y así llegas a Diamante y así llegas a Embajador. ¡Ay, muy fácil! ¿Qué van a hacer eso? Y llegan después con una cara y dicen, la gente me dice que no. ¿Sí? ¿Quién? Mi vecino me dijo que no. ¡No, qué raro! A mí nunca me pasó eso. A mí nunca me pasó eso. ¡Sí, la gente me dice que no! ¡Pero serás ti! ¿Y quién te dijo que no? Una paciente que yo operaba. Paciente, ya amiga mía. Y le dije, y me dijo que no. Y se quieren rajar. Y ahí mismo empieza a rajarse ese médico, a rajarse ese ingeniero, a rajarse esa persona. Y entonces yo les quiero hablar, ¿por qué rayos ocurre eso? Pues señores, porque nosotros cuando estamos hablando de cálculo multivariado, cuando estamos hablando de estructuras, cuando estamos hablando de medicina, cuando estamos hablando de física, cuando estamos hablando de matemáticas y de música, cuando estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de intelecto. Y aquí estamos hablando de emoción. Cuando estamos hablando de todo eso, hablamos de intelecto. Y aquí entramos a un terreno movedizo. Empezamos a hablar de emoción. Entramos a usar la parte derecha del cerebro que la teníamos sin estrenar. Y entonces yo quiero que ustedes se ubiquen más o menos en qué es lo que pasa. Para que no se vayan a rajar tan rápido. Rájense después de llegar a diamante. No se van a rajar antes. ¿Por qué es que la gente se raja? Porque claro, cuando entramos al negocio, entramos a analfabetas emocionales. Por eso es que ustedes ven a estos profesionales, por eso es que no se requiere ser profesionista, como llaman ustedes aquí a los que estudian carreras. Se requiere, pues no se requiere ser profesionista. No se sienta mucho... Yo me encuentro sobre todo en Estados Unidos, donde he ido mucho, y hay muchísimos auditorios de inmigrantes que me dicen, yo no estudié ninguna carrera. Yo digo, te felicito. Pinche escuela. ¿Me entienden? Te felicito. Yo lo felicito. Le doy un abrazo. Le digo, no te preocupes por eso. Porque acá el intelecto no lo vamos a usar tanto. Mire, Einstein era uno de los mejores físicos del mundo y decía, es más importante la emoción que el intelecto. Es más importante la emoción que el intelecto. Y entonces, cuando empezamos a construir el negocio de Angwe y entramos a un terreno movedizo, que es terreno emocional, y claro, no venimos tan entrenados para eso, porque nos lo hemos pasado décadas y décadas y décadas y décadas estudiando, pues, el tritongo, el dictongo, el pretérito pasado pluscuamperfecto, nos hemos pasado estudiando la esdrújula y estudiando el fitoplasma y la mitocondria, y nos la hemos pasado estudiando los quebrados y nos hemos pasado estudiando todas esas cosas que nos enseñan en la escuela. Pero nunca educamos la emoción. Y vayan con el gran tema que nos encontramos. Entramos a un negocio de liderazgo y resulta que el elemento más importante de un líder es que el líder es optimista. Y la gran mayoría de personas que vamos a la escuela y que terminamos carreras como hemos entrenado el cerebro izquierdo, salimos pesimistas. Y hablamos de pesimismo. Van a crear un muro. ¡Ay, qué susto! Le van a subir la gasolina. La gente no quiere el negocio de Angwe y tenía un vecino auspiciado y se rajó y tenía un grupito de doce y se suicidó. Empezamos a hablar de pesimismo y empezamos a ver que la persona, señores, encontramos mentalidades pesimistas. Adivinen por qué uno no se califica a un nivel superior porque es pesimista. ¿Por qué es pesimista? ¿Por qué? Calificarse a plata para un nuevo simplemente hacer un grupo con unos amigos y subir 10.000 puntos. Ya está. Adivinen qué se requiere para eso. Optimismo. No se requiere magia ni ir a Yale ni a Harvard ni conocer Michigan ni ser amigo de los diamantes. No, no, no. Se requiere armar un grupo de vecinos locos y subirles 10.000 puntos. Punto. ¿Y adivinen quién hace eso? Una mente optimista. Una mente optimista es el que hace eso. ¿Pero qué le dice uno al nuevo? Le dice vamos a armar un pequeño... Dice no, ven, te digo, vamos y le contamos a la gente y uno va donde un amigo y le dice quiero contarte algo y dice ah, ¿de qué se trata? Y dice ah, me gusta y le dice no veo baboso que sí le gusta ¿Ya? Porque enfrente de esa persona hay un optimista ay, si ustedes logran cambiar lo pesimista que existe en la mente por lo optimista triunfan en lo que sea. Llegan embajadores corona facilito porque simplemente decir venga para acá que yo quiero ayudarle a hacer ese negocio ¿Ah, sí? No, no me gusta eso no, es que usted no lo decide venga que yo le voy a ayudar eso es ser optimista ser optimista es cambiarle el mundo al otro ser optimista es transformar la realidad del otro es transformar la realidad de allá afuera el liderazgo no es otra cosa que ver lo que los demás no ven liderazgo es buscar a una persona y hacer que esa persona haga lo que uno cree que es correcto para esa persona lo que uno quiere que esa persona haga esa persona no lo va a hacer por sí mismo esa persona lo va a hacer porque uno lo insta porque uno lo ayuda porque uno es capaz de llevarlo a un sitio donde él no podría ir liderazgo tiene que ver con optimismo señores y entonces uno encuentra que claro la gran mayoría de personas en el mundo no en México ni en Colombia en el mundo pesimistas 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 por eso hay carencia de liderazgo en el mundo a los niños deberíamos enseñarle dosis de optimismo desde que nacen no dejarles ver las cochinas noticias a los niños porque les dañan el cerebro no dejarle ver cosas negativas a los niños señores porque les dañan el cerebro los niños transforman el mundo si se educan como optimistas yo lo único y le voy a decir entonces claro uno le dice ese nuevo le dice lo único que usted tiene que hacer es invitar personas auspiciarlas y llevarlas a un programa educativo y hacer que ellas consuman también pero lo que no se dan cuenta es que para eso se requiere una cosa contactar invitar dar el plan hacer el seguimiento llevarlas a un programa educativo pero sobre todo contactar e invitar personas anoten por allí no es un asunto del hacer sino un asunto del ser y ahí es donde la mayoría de la gente se pincha pues si yo doy planes y planes y planes y planes y pero ¿a quién es que le da los planes? porque no entra nadie resulta que dar planes y contactar personas nada tiene que ver no es con el hacer es con el ser no es con el hacer es con el ser más le vale que una persona que no esté comprometida en el ser es mejor que no haga nada porque qué peligro una persona sin ser haciendo contactar tiene que ver con el ser contactar es un asunto ¿a quién le funciona el contactar? y le voy a contar una pequeña historia en Bogotá un jovencito me dijo que día en un evento me dice Diamante usted ¿qué ha pensado ahora que ya es embajador Corona? me imagino que 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 pues lo que la gente piensa que usted pues se va a acostar así en una playa eternamente y y no va a hacer nada más y se va a dedicar así a descansar y le digo no yo le digo ¿cuáles son le pedíse una contrapregunta y le digo y me dice no mira todo mi plan es que cuando yo llegue a Diamante voy a construir una casa para mi papá y para mi mamá y para no sé qué y ta 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 yo me quedé viendo al muchacho y le dije ¿tú eres feliz? me dijo no le dije entonces no vas a llegar a Diamante porque tú estás pensando en ser feliz cuando llegues a Diamante y le dije te voy a contar la fórmula no se hace Diamante para ser feliz se es feliz para llegar a Diamante no es construir un negocio para ser felices es ser felices para poder construir un negocio por eso el reto de todos los seres humanos en el negocio de Amway es educativo es crecer por dentro porque a mí me funcionó el negocio porque estaba feliz desde que arranqué yo estaba feliz porque tenía esperanza porque sabía que lo podía hacer porque tenía autonomía porque yo quería yo me sentía libre yo era feliz entonces la gente que me veía yo siempre vi así señores sonrían y verán que contactan más personas allá afuera hay mucho carecaballo sonrían sonrían hagan terapia de sonreír pero que les salga de adentro que les salga de adentro mírense al espejo y sonrían dicen no estoy muy hipócrita otro día tienen que hacer tienen que sonreír ustedes y les digo que la gente es fácil auspiciarla cuando ustedes son felices cuando ustedes son felices es más fácil auspiciar porque la felicidad señores es el más la más grande aspiración de todos los seres humanos sobre la paz de la tierra entonces cuando una persona ve a otra feliz le da envidia dice ¿qué está haciendo? no le puedo contar la gente le encanta ver a una persona feliz y le pregunta ¿qué está haciendo? porque la felicidad es una energía la felicidad es una energía y entonces ¿de dónde proviene? ¿y cómo hago para lograrla? sintonizándose con una cosa maravillosa que todos ustedes tienen que hacer si quieren lograr éxito en agua o en cualquier cosa en la vida todos ustedes allí sentaditos todos nosotros tenemos un centro energético que tenemos que sincronizar en el universo si ese centro energético no está sincronizado no pasa nada en nuestras vidas somos energía pura somos energía pura los últimos descubrimientos de este telescopio Hubble ese grandotote que tiene en el universo las últimas fotografías que han tomado descartaron lo que la física clásica creía la física clásica creía que el universo era planetas girando en el vacío y las imágenes del telescopio tomaron una mermelada de colores como un sistema nervioso infinito y los planetas están metidos dentro de ese sistema nervioso como una meba estaría metida dentro del hígado lo que vemos el vacío está lleno de energía y las imágenes son preciosas el universo es energía el universo es energía todo es energía todo es energía porque nosotros nosotros no volvemos energía cuando nos morimos somos energía cuando llegamos al planeta nosotros somos energía ¿de qué es el negocio? de energía el negocio es de energía ¿qué es lo que hay que cuidar? la energía lo que hay que cuidar es la energía ¿por qué nosotros no cuidamos la energía? ¿qué es lo que cambia cuando te educas? la energía cambia la energía cuando yo no estaba en el negocio de Angwe y estaba de rector de una universidad abogado con posgrados y entonces mi centro era para allá y yo estaba tirando chispas para allá adivine qué pasaba en mi vida desastre total desastre total mi talento tirando para allá y mi centro estaba para acá cuando te educas el ser encuentras el centro cuando te educas el ser encuentras el centro cuando nosotros lo único que hacemos es que nos educamos el ser leemos libros escuchamos audios vamos a eventos soñamos y nosotros empezamos a descubrir nuestro ser y les voy a contar una cosa que Occidente tiene que hacer una tarea impresionante en torno a eso y es un pesar que con los niños no se haga porque miren la gran la gran ventaja que Oriente nos lleva a Occidente es que Oriente lleva miles de años estudiando el ser miles de años estudiando el ser toda su cultura está enfocada desde los antiguos Vedas a estudiar el ser la energía a estudiar el ser a estudiar la energía a estudiar la felicidad nosotros no le paramos bolas a eso nuestros niños estudian la hipotenusa o de una lonchera pero no estudian la felicidad ni estudian el ser ni hacen la gran pregunta que hace un oriental yo para qué nací hágase esa pregunta y verá que usted no vuelve a estar en paz nunca más siéntese esta noche en el san ve en la cama por ejemplo siéntese y pregúntese yo para qué nací y el coquito le dice pues ni idea porque no le has parado bolas a eso y allí comienzas a vivir cuando te preguntes yo para qué nací ahí empiezas a vivir ahí empiezas a vivir por eso hace unos meses yo cumplí años y mis amigos que fueron al apartamento fue en agosto fue en agosto fue en agosto fue en agosto gracias fue en agosto fue en agosto yo soy virgo yo soy virgo por eso el signo me ayuda tanto entonces y entonces estaban conmigo los amigos ahí celebrando y me preguntaron ¿cuántos años cumple? y yo le dije scroll line me preguntaron ¿cuántos años cumple? mire yo le dije con un orgullo increíble le dije mire cumplo 12 años 12 años que son los años que estoy en ese negocio porque los demás estuve muertecito los demás estuve muertecito hace 12 años desde que entré a ese negocio yo empecé a preguntarme ¿yo para qué vivo? ¿yo para qué vivo? ¿yo para qué nací? ¿yo para qué vivo? yo para qué nací y en ese negocio yo encontré el propósito de mi vida el vehículo el negocio a mí me ayudó a encontrar el propósito de mi vida entonces ¿por qué yo soy feliz? porque yo vivo con el centro eso es lo que un ser humano tiene que lograr para ser feliz lograr sintonizar el centro el centro energético con su vocación con su pasión tú no te puedes apasionar si no sabes para dónde vas tú no te puedes apasionar si no sabes para dónde vas porque es como si te fueras para Ciudad de México en una bicicleta sin sillín bueno o sea ¿qué es sillín? a la sillita esa o sea te tocaría de pie todo el tiempo ¿me entiendes? al no ser que te quieras sentar no creo que te sientes lo que más me encanta de los mexicanos es que son picarones al máximo picarones todos son muy picarones desde los niños hasta los viejitos y uno ve picarones los condenados siempre son picarones y eso es lo más lindo que tienen ustedes que es tienden siempre a ser felices por poco nos arrebatan el premio a Colombia somos maravillosos los latinoamericanos somos maravillosos somos maravillosos pues miren que los orientales entonces viven su cultura pensando en ellos en el ser en el ser ¿quién soy yo? ¿para qué nací? por eso es que la calidad viene de Asia porque el ser humano en Asia toca algo y dice yo no puedo ser mediocre porque es un acto mío ¿y aquí qué decimos? ay la empresa no es mía que se jodan y entonces hacemos productos malos y por eso no exportamos porque nos le caen goteras a lo que hacemos les dejamos pequeños rotos porque no somos capaces de hacerlos bien hechos es un asunto del ser ¿sabían ustedes que la calidad es un asunto del ser? y por eso montamos grupos que se caen porque les dejamos goteras montamos grupos mal hechos y entonces se caen o sea que cuando afuera no somos capaces de hacer la llanta michelin bien hecha en Anguay no podemos montar la patita tampoco bien hecha porque lo que hacemos allá no lo traemos para acá lo que hacemos afuera no lo traemos para acá por eso el cambio tiene que ser un cambio del ser tiene que ser un cambio del ser contactar invitar y hacer el negocio con otro no es un asunto del hacer es un asunto del ser es un asunto del ser la ciencia hoy en día está avanzando más por el ser que por el ser señores si ustedes se dan cuenta la gran revolución de la energía que Tesla hizo la gran revolución de la energía que Nicolás Teina Tesla hizo en los Estados Unidos no ha habido ningún hombre más aportante a la ciencia como Tesla por encima de Edison y saben por qué Tesla descubrió la energía alterna porque Tesla se había relacionado desde chiquito desde joven donde estudió con Swami Vivekananda que fue el primer oriental que llegó a los Estados Unidos y traía los secretos Swami Vivekananda le dijo a Tesla que era un error mirar hacia afuera que la clave era mirar hacia adentro y le dijo los orientales no miramos hacia afuera miramos hacia adentro nosotros llevamos demasiadas décadas mirando hacia afuera pero no gastamos tiempo mirando hacia adentro si ustedes se dan cuenta Occidente es el padre de la carrera espacial los Estados Unidos Europa padre de la carrera espacial no sabemos donde vivimos y estamos buscando ay que habrá en Marte que habrá en Júpiter uy será que nos podemos ir a Urano a vivir no sabemos ni siquiera que hay en la Tierra estamos viendo hacia afuera llevamos mucho tiempo viendo hacia afuera los griegos los filósofos griegos algunos nos enseñaron a mirar hacia afuera y llevamos miles de años mirando hacia afuera los occidentales los orientales en cambio llevan miles de años viendo hacia adentro y saben que decía un gran psicólogo austriaco que se llamaba yo no me acuerdo como se llamaba yo no me acuerdo como se llamaba pero decía cuando miras hacia afuera sueñas cuando miras hacia adentro despiertas cuando miras hacia afuera sueñas cuando miras hacia adentro despiertas si ustedes se dan cuenta todos los valores con los cuales construimos nosotros el negocio de Amway son valores del ser son valores del ser el valor más importante ser feliz ser feliz ser feliz buscar la felicidad aprender a ser felices con lo que tenemos aprender a ser felices en el país donde vivimos porque la migración se da señores porque gente que no se siente feliz y se va a buscar la felicidad afuera por eso cuando somos nos quedamos en nuestro país cuando somos aprendemos aprendemos a quedarnos en nuestro país aprendemos a luchar en nuestro país aprendemos a transformar nuestro país aprendemos a ser orgullosos de nuestro país y nos volvemos ricos en nuestro país y comemos la comida de nuestro país y aprendemos la lengua de nuestro país y les hacemos desde nuestro país a los demás ti 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 porque aprendemos a crecer dentro de nuestro país yo sigo diciéndole a la gente hace poquitito di algunas charlas para maestros y yo les digo a los maestros ¿por qué rayos continúan enseñándole inglés a los niños? ¡qué error más absurdo es! yo les digo, no les enseñen inglés a los niños enséñenles a ganar enséñenles a servir enséñenles a buscarse a ellos por dentro enséñenles a ser campeones en lo que ellos quieren ayúdenle en ese tiempo que les están enseñando inglés a que se descubran quiénes son ellos a que salgan más literatos a que salgan más artistas a que salgan más arquitectos y diseñadores a que salgan más embajadores corona desde aquí de Tijuana y de Rosarito y de todas partes de México ¿me entienden? ayúdenle a los niños a que encuentren su centro porque la única forma de que una persona triunfe no es buscando respuestas allá afuera es siempre buscando respuestas adentro son respuestas adentro cuando, miren, yo siempre hacía un ejercicio cuando yo entré al negocio de Ango y me dijeron pues yo vi el mapa y decía diamante 6 grupos doble diamante 12 y embajador corona 20 yo dije, ah no, embajador corona entonces yo me sentaba así yo decía yo era como 15% yo decía yo soy embajador voy a ser embajador corona y el coco se quedaba callado si tú dices yo voy a ser embajador corona en Tijuana y el coco te dice o el coco se te ríe es porque necesitas creer más en ti yo desde un principio sabía eso yo hacía ese ejercicio y pensaba entonces apenas tú tienes esa actitud cuando tú empiezas a ganar esa autoestima cuando tú empiezas a ganar pues lo puede hacer cualquiera cualquiera de ustedes puede dar esa sorpresa cualquiera de ustedes puede dar esa sorpresa porque es un asunto interno no es un asunto externo y a partir de que tú tienes esa actitud dentro de ti cuando empiezas a cambiar por dentro cuando empiezas a tener mejor autoestima mejor creencia más fe en ti pues vas a tener más poder y ahí es donde ocurre algo maravilloso que empiezas a dejar de escuchar ruidos la mayoría de la gente no sigue adelante porque escuchan los ruidos externos pero no se escuchan ellos mismos y entonces yo aprendí a escucharme a mí mismo voy a construir esto punto y se acabó me voy a dar planes punto y se acabó voy a montar volumen con las personas punto y se acabó el próximo mes voy a calificar plata punto y se acabó y entonces me puse una especie de audífono y no volví a escuchar nada entonces yo iba a la casa y yo veía a la gente que hablaba así yo vivía en una ciudad que se llama Popayán chiquitita yo empecé a dar planes ahí y la gente decía que mi abuelita en el siglo XVIII ya estuvo y se rajó que una prima mía estuvo y que montó un volumen nunca escuché nada más que unos amigos estuvieron allí que no sé qué y que se metieron a y en mi casa también me decían ¿y por qué no consigue unas cátedras en una universidad y hace algo serio? y yo estos son buenísimos no escucho un carajo con esto ¿me entienden? no escucho nada yo me lo pongo en los aviones y hay unos aviones muy ruidosos pero yo soy el único que no escucho la mayoría dice ¡ay qué ruido! ¿yo? y cuando la señorita llega a decirme que si quiero comer algo y cuando tú descubres tu centro y descubres lo que vas a hacer y decide que lo vas a hacer ponte los audífonos punto ponte los audífonos y que te venga el mundo encima punto y empiezas a dar planes y empecé a dar planes con los audífonos puestos y 12 años yo bueno yo me gasté 10 llegando a Embajador Corona pues claro yo no oía ruidos y a mí me contaron que Brasil que México que yo no sé qué que fulano que no sé cuántas que no sé dónde yo ¿eh? que el otro que yo no sé qué que se comían los niños crudos que no sé qué que el otro se había entrepiernao con no sé quién y yo y claro todos los televisores de mi casa diciendo pues que anoche violaron a 4 que mataron a 5 que robaron a 8 que no sé qué que robaron 4 bancos y yo hasta las 11 de la noche dando planes señores y la gente dice ay que increíble tú como lo hiciste mi amor tienes que ponerte los audífonos tienes que ponerte unos audífonos bien grandes ¿me entiendes? van a darte unos es que usted la mayoría entra a este negocio y andan por ahí hablando o escuchando opiniones de los vecinos más babosos que tienen y van a dar el plan con una actitud de a ver qué piensa no 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 tienen muy abiertas las orejas tienen muy abiertas las orejas escuchen una cosa el éxito es cerrarse las orejas una vez tú crees una vez Miguel Ángel Bonarotti vio el pedazo de mármol que había tirado en la cantera florentina lo agarró e imaginó el David buscó unos mechudos que habían por ahí sin oficio y los puso a esculpir junto con él ese trozo de mármol y a los años próximos apareció el David la escultura más grande que jamás se hubiera hecho sobre la tierra pero Miguel Ángel jamás escuchó ni siquiera a David que tenía una envidia terrible le decía el panadero le decía que era un ordinario artista y que sólo los pintores florentinos como él merecían el respeto y la admiración pública y no un escultor como Miguel Ángel de poca pelo y Miguel Ángel pues por poco borra de un tajo a la Vinci jamás ha habido un escultor más grande que Bonarotti e inundó los Palacios Vaticanos y los Museos de los Médicis con sus esculturas maravillosas simplemente y se puso los audífonos se puso los audífonos y hay un hombre en la historia del Renacimiento que me impacta muchísimo que se llama Filipo Brunelleschi y era un orfebre básico y Florencia tenía una gran necesidad de construir la cúpula de Santa María de Fiori que llevaba más de 100 años tirada porque la cúpula nadie la previeron pero no se pudo hacer porque no sabían cómo hacerla Brunelleschi se fue a los antiguos monumentos romanos y empezó a ver cómo los romanos construían y les hizo creer que él podía construir la cúpula pero jamás les demostró cómo lo hacían estaban tan desesperados porque nadie se le medía semejante reto y Brunelleschi empezó a construir la cúpula de Santa María de Fiori y antes de morir la estaba terminando con una majestuosidad impresionante no era arquitecto no era constructor era un orfebre que se fue a aprender en los monumentos romanos de cómo habían construido aquella cúpula y sin ningún sustento interno ustedes tienen que verla métanse a YouTube métanse a Google para que vean la impresionante cúpula que es Santa María de Fiori pero durante todas esas décadas pues la gente iba y le decía a este viejo que va a hacer caer todo eso y Brunelleschi y esa es la actitud de los campeones esa es la actitud de los ganadores pero muchos de ustedes yo me encuentro con personas grandositas y le pregunté el señor grandototes cómo va y si no un poco estancón y por qué mi mujer no me apoya cada que llego a mi casa mi mujer me dice que no que me salga de eso tienes que tener un botón en el alma para saber aislar lo que no te sirve para construir el negocio de Angle esto es un negocio para tener éxito esto es un negocio donde tienes que decidirte a tener éxito esto es un negocio donde tienes que tomar una determinación para arrastrar a los otros con tu determinación no puedes oír la opinión de los demás no puedes oír lo que los demás piensen yo hoy me encuentro con gente y me hablan mal de Angwe pues gente que no sabe lo que hago y me hablan mal de Angwe y yo digo ay que pecado ay torombolos saben lo que dicen están desinformados tienen ni idea pero como yo estoy con mis audífonos puestos sencillamente no pasa ningún negativo hacia mi vida no asumo ningún negativo no agarro ningún negativo de los demás y les voy a contar una historia bellísima para que jamás se les olvide porque es que se tienen que poner estos audífonos se acuerdan de aquella bellísima historia de unas ranitas que se hizo un concurso para trepar una torre altísima y entonces pues está lleno de periodistas ranitas periodistas toda esa gran grama del estadio donde estaba la torre y empiezan a desfilar las ranitas para subirse a la torre y la gente empiezan a subirse a subirse a subirse y se empiezan a caer a caer a caer y se devuelven y todo el mundo jugado de la risa porque empiezan las ranitas a subirse y van cinco escalones y se cansan y todo el mundo no que no pueden 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 y de pronto una ranita ya se habían acabado casi todas las ranitas emprendedoras y sale unita solita por el medio de la grama y todos jajajajaja la ranita y llega pone su piecito la ranita empieza a subir pasó el quinto escalón y la gente empezó a quedarse callada y empezó a subir a subir a subir escalón número trescientos veinticuatro trescientos no sé qué quinientos escalón número seiscientos la gente congelada viendo cómo la ranita subió al último escalón volvió y puso su piecito y bajó y bajó y bajó y bajó y cuando llegó todas las ranas periodistas se le acercaron es increíble lo que has hecho cuéntanos cómo lo hizo y la ranita era sorda era sorda yo tuve que volverme sordo en el negocio de Amway para poderlo construir porque cuando yo entré decía ninguna persona llegaba al nivel de embajador Corona solo Tim Folley ha podido llegar ¿en cuánto? en treinta años es increíble es increíble y tú lo puedes hacer pero tienes que tomar una decisión desde lo optimista si tu mente te dice que lo puedes hacer tú puedes montar la estructura cuando te dé la gana y lo puedes hacer porque solamente depende de tu mente solamente depende de una acción que ocurre dentro de ti es increíble solamente es una acción que ocurre dentro de ti cuando yo entré la gente decía a mí hubo gente que me dijo que a mí no me iban a dejar ni siquiera llegar a diamante porque mi diamante estaba en Brasil nosotros somos de un grupo de Brasil y nosotros estábamos en una ciudad que se llamaba nosotros no estábamos como ustedes aquí en los brazos de los diamantes con semejante organización con una estructura educativa nosotros no teníamos nada de eso no teníamos ni siquiera el diamante local estábamos botados ahí y la gente no, que eso es muy difícil que increíble que es el optimismo cultiven el optimismo cultiven el optimismo cultiven el optimismo creen en el optimismo mucho más de un cuento popular el optimismo es el milagro que ocurre en la mente de cualquier ser humano que quiera triunfar el optimismo es la semilla del éxito y entrevisten a la gente pregúntenle ¿cuándo se va a calificar? el otro mes ¿cuándo se va a calificar? no, es que pesimistas la mayoría de la gente da explicaciones de por qué no se ha calificado con explicaciones pesimistas con explicaciones pesimistas y por eso yo siempre les he dicho que por eso no hay un club de pesimistas en el mundo porque ¿se acuerdan ustedes que se iba a formar un club de pesimistas durante mucho tiempo? la ONU estuvo intentando formar un club de pesimistas y llevaron muchísima gente a Viena a hacer congresos preparatorios para hacer ese club de pesimistas de Colombia fueron muchas delegaciones y de México aviones repletos de gente participó participó de ese club de pesimistas pues de ese proyecto para hacer un club de pesimistas duraron más o menos unos seis años debatiendo los estatutos poniéndose de acuerdo los gobiernos quiénes iban a ir cómo era el parlamento de ese club de pesimistas y finalmente concluyeron pues que era mejor no hacerlo porque de pronto eso no iba a funcionar y por eso es que no hay un club de pesimistas señor por eso es que no hay un club de pesimistas porque eso no funciona y entonces cuando yo contacto personas cuando yo contacto personas pues las contacto hay gente me dice usted ¿cómo hace para escogerlos? pues a los optimistas yo les hago cuatro preguntas ¿cómo está doctor? me dice increíble estoy bien frontal claro porque es que un dermatólogo oye no sé qué bien peinado bonito así bien vestido ¿cómo está doctor? ¿cómo amaneció? me dice estoy increíble esto está increíble no frontal vaya sacando la cédula mi amor o sea entró y por la tarde montamos el primer pedido ¿quién lo manda a tener cara de ponqué? la gente me pregunta ¿quién es contacta? pues contacto a la gente optimista punto porque yo no voy a ser tan tonto para traer pesimistas a mi negocio porque los pesimistas cuando los llevas a este negocio ellos van a la primera junta y dicen ay no no me gustó vio que la señora decía lo mismo que la otra vez es lo mismo cada ocho días mira y se encuentran a uno al lado y le preguntan ¿cierto que es lo mismo? sí a mí también me pareció lo mismo y ellos buscan a otro un señor que está por ahí ¿cierto? ¿cómo le pareció? no a mí también me pareció que era lo mismo ay sí estamos de acuerdo todos ¿no? ay sí ¿y a usted cómo le pareció? no a mí también me pareció que era lo mismo y la señora gritaba mucho ¿no? sí sí entonces no mejor matémonos todos ¡pah! y ya se acaban los grupos si ustedes se dan cuenta los grupos se acaban porque son pesimistas ¿y por qué te saliste? no porque él ya me miró mal es que me hicieron comprar productos ¿eso qué tiene que ver? abobadas no es que yo hice un pedido y yo no estaba preparado y me violaron o sea ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? y quiero salir por la emisora que me entrevisten ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡pau, pau en ese rabo! mucho pesimista mucho pesimista señores ¿cómo hicimos nosotros para construir un negocio? pues siendo optimistas siendo optimistas ¿falta volumen? sí, pues lo monto yo y lo muevo yo ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿no quiere ir a la convención? ah, pues me busco otro ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿qué se desanimó? ¿el frontal que tenía? pues que se muera y me busco otro ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿qué no quiere montar volumen? pues que se ría y pierde el tiempo ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? pues busco otro 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 pero siempre optimista siempre optimista siempre para adelante siempre optimista siempre optimista siempre optimista y eso es lo que vas a ganar con la educación de ese negocio. Lo que pasa es que no es con la educación de dos meses nuevos. 12 años de educación están aquí enfrente de ustedes solo del negocio de Angüey. 12 años de educación constante, de libros, de eventos y de seminarios, de asociación, de aprender a pensar, de aprender a soñar y a imaginarme. Y por eso hay gente, anoche un líder me preguntó, ¿y cómo usted hace para contactar? Digo, yo no tengo ni idea, pero contacto buenísimo. Porque es la herencia de haber educado mi mente durante 12 años. Y entonces, pues cuando tú educas la mente, no la vas a educar en seis meses. Te tienes que quedar, te tienes que quedar, te tienes que quedar, porque si te quedas, vas a transformar la forma como piensas. Pero lo más increíble, cuando transformas la forma como piensas, transformas la forma como ves. Así. Transformas la forma como ves. ¿Cuál es la diferencia de un líder frente a los demás? Que el líder ve lo que los demás no ven. Entonces yo aquí veo, yo estoy en el hotel donde estoy, o en cualquier parte donde salgo, y yo veo gente increíble, yo digo, ¿por qué no los han auspiciado? En la cola del hotel donde se van a registrar, veo gente increíble, señoras increíbles, llegando ahí a registrarse, yo digo, uy, tiene pinta de esmeralda, no la han registrado. Y entonces te vuelves una persona que ve lo que los demás no ven. Y esa es la riqueza que logras en tu vida. Es la riqueza que logras en tu vida. Porque al lograr ver lo que los demás no ven, vas a tener lo que los demás no tienen. Vas a hacer lo que los demás no hacen. Vas a lograr lo que los demás no logran. Y lo más increíble es que todo allá afuera, todo lo que pase, se te convierte en una oportunidad. Si la economía se cae en México, es buenísimo. Y si sube, buenísimo. Para el que tiene las gafas puestas. Para el que tiene las gafas puestas, es increíblemente lindo que suban la gasolina, porque ahí hay oportunidades. ¿Ustedes sabían? Pues póngase una bomba. Es increíble. Es increíble. ¡Ah, que se les ocurrió cerrar todo el muro y nadie va a volver para allá! Buenísimo, porque los auspiciamos acá ahora sí a todos. Y decimos, a ver, pues no se quejen más, vamos a hacernos platinos aquí, embajadores corona, diamantes, a ver qué es la quejumbrera. ¿Dónde te quieres largar? Quédate aquí. O sea que todo es bueno, todo es bueno cuando te educas, todo es bueno cuando te educas. A mí me llegan noticias, me dicen, acabaron de cambiar el código tributario en Colombia. Yo le digo, tiene que ser buenísimo, como quedó. No me importa. No me importa. Que no, que castigarles, no importa, que importa. Todo es buenísimo, todo es bueno. Y yo le digo al tributario, ¿dónde están las oportunidades? Me dicen, no, crearon un poco de cosas malísimas, pero hay un montón de cosas buenísimas. Ah, entonces, ¿de qué te quejas? Solamente es cuestión de ponerte las gafas, solamente es cuestión de cambiar por dentro, solamente es cuestión de soñar, solamente es cuestión de leer más libros. Atrévanse a leer más libros, atrévanse a oír más audios, atrévanse a aprender a soñar, atrévanse a verse más por dentro, atrévanse a descubrirse ustedes quiénes son, atrévanse a ser más juiciosos con el programa educativo, atrévanse a educarse más. Es cuestión de educarse más. Si ustedes son capaces de educarse más, ustedes van a evolucionar más rápido, ustedes van a evolucionar más rápido y ustedes van a tener los resultados. Lo que no queremos es que se frustren queriendo tener los resultados, solo viendo hacia afuera. Ahora, queremos que entiendan que educarse dentro del negocio de Amway es comprometerse con la vida de uno, es comprometerse con la vida de adentro y es comprometerse con la única responsabilidad primaria que uno tiene y es con uno mismo, es con la felicidad de uno mismo. Porque si uno es feliz uno mismo, uno puede ayudar a ser felices a los demás absolutamente, señores. Yo soy aterrado de cómo cuando uno se cambia la mente, cuando uno visualiza a otros, cuando uno es capaz de creer en esto como una causa, es impresionante lo que uno descubre. Para cerrarles un poquitito esto, les cuento que con todo esto que a mí me pasó, para mí contactar se volvió absolutamente fácil, absolutamente sencillo. Las cosas más difíciles que para todo el mundo le parece, que es como contacto, para mí se me volvió muchísimo lo más fácil que yo he visto, porque es solo cuestión. Cuando yo entré al negocio de Amway, daba un plan de tres horas, ahora me quedo callado. Llegué a Embajador Corona y yo veo el tipo y yo digo, habemos diamante allí. ¿Cómo le doy el plan? Pues no se lo dé, porque lo mata. Entonces mejor le doy comida, le doy vino, le doy amistad, le doy cariño y le doy chuchú. ¿Me entiendes? Le doy chuchú, le doy chuchú, le doy chuchú, le doy cariño y muy pronto está así. Y yo, ven, le saco los gasecitos. Le pido el teléfono, anoto en mi iPhone 7. Plus. Negro mate. 256 gigas. Anoto su teléfono y lo agrego a la WhatsApp. Miren un contacto lindo cuando se crece y cuando se cree y cuando se quiere y cuando se ama. Son de un médico. Voy, yo hago deporte. Ah, Paquito me va a robar cinco minutos. Cinco minutitos. Y si no, como igual no me van a volver a invitar muy pronto, pues, ¿qué más da? Es que por supuesto que no vamos a volver muy pronto. Es que por supuesto que no vamos a volver muy pronto porque nos van a tirar tomates si vuelvo en seis meses, ¿verdad? Porque lo que queremos verlos es en Las Vegas como diamantes. Ya no vamos a tomar fotos para el Face en Las Vegas. En Las Vegas como diamantes. En Las Vegas como diamantes. Y entonces, miren una cosa increíble, señores. Analfabetismo no es solamente... Miren, miren el tema. Autonomía, autoestima, emocionalidad. Todo tiene que ver con un elemento tan importante, hasta con la mismísima nutrición. Señores, cuando nosotros no aprendemos a nutrirnos, los demás hacen negocio con nosotros también. Y nuestras vidas se mueren a los 60, 70 años. Porque nos automatamos nosotros mismos con nuestro analfabetismo. Cuando yo llegué a Diamante Ejecutivo, claro, comía y comía y comía y comía y comía y comía. De pronto, ¿se acuerdan de la historia del caizorfista? Es famoso, pues, que un chico que encuentro, me voy a hacer deporte con él, lo auspicio. Hoy es esmeralda. Con un diamante en su profundidad. Y cuatro esmeraldas. En su grupo. Todo por haber ido a hacer caizorfin con él. Le heredé de él la amistad. Somos muy amigos. Y, pues, el deporte maravilloso que hago. Y una vez estábamos en el lago este haciendo este deporte. De mucho, pues, esfuerzo. Y tiene riesgo, por supuesto. Pero si uno se cae, pues, el agua no pasa. Y entonces... Fueron unos fotógrafos. No fue en diamante ejecutivo. Fue ahora, por supuesto, ya después de que calificé a cada corona. Fueron unos fotógrafos a mi casa. Y me dijeron, mire, queremos tomar una foto de su actividad diaria y no sé qué. Entonces fueron al lago. Y yo estaba navegando y tomaron una foto. Cuando tomaron la foto, mi abdomen salía por debajo del arnés. Cuando yo vi la foto, yo dije... Parezco un cerdito. Yo le dije, no, no vayan a publicar eso, por favor. Vamos a rajar el grupo. Y la verdad me dio pena con el fotógrafo. Al otro día salí de un médico deportólogo a un centro de nutrición y de deporte y me metí donde el médico. Me dijo, pésate. Era una pesa así como esta. Y me pesé. Me dijo, tiene 82 kilos. Tienes el sobrepeso. No es mucho, pero tienes sobrepeso. Pero tienes mucho en el abdomen. Yo dije, sí, ya lo vi en una foto. Entonces me dijo... Yo le dije, doctor. Me dijo, mira. Pero el problema más grande que tienes es que tienes 160 la presión arterial. Y lo normal es 120. Te tenemos que medicar. ¿Qué? No. Dijo, sí. Tienes presión arterial alta. Mira, fue increíble en la conciencia lo que pasó. Me senté y yo le dije, explíqueme qué es lo que pasa. ¿Cómo puedo revertir eso? Me dijo, haciendo deporte y cambiando tus hábitos alimenticios. Tienes exceso de grasa en las arterias. Estás comiendo mucha grasa. Y me senté y me dijo, ven te explico cómo funciona el organismo. Me dijo, las calorías, cada alimento que te comes tiene calorías. Que son la fuente de energía. Cuando tú comes esas calorías, dice, tú en el día te gastas unas 2.500 calorías. Si tú te comes 4.000, porque cuando le conté que era lo que me comía, me comía como 8.000. Si tú comes, pues, tortilla y no sé qué, por ahí 12.000. Entonces el organismo dice lo siguiente, dice, ay, yo me gasto, el cerebro es maravilloso, dice, yo me gasto 2.500 calorías. Y mi amo se está comiendo 10.000. Qué raro. Debe ser que mi amo se va para África a vivir. Entonces voy a agarrar las 8.000 y le creo una bodega aquí. A mi amo, tan lindo, mi amo, tan previsivo. Y le crea una bodega aquí. Aquí un morro, aquí otro y aquí otro. Y le pone por acá otros pedazos y por acá en la espalda. Te va a comer. Otra vez y le echa otra vez 6.000. Dice, al otro día, entonces, me sobraron 2.500 calorías. Ay, mi amo, tiene que ser que se va más tiempo para África. Vamos a aumentarle entonces la bodega. Dijo, y entonces, pues, claro, es una bodega lo que nosotros tenemos. Y entonces me explicó el nutricionista, dijo, es que nosotros somos animales, no se te olvide. Eso es lo que pasa con las focas. Las focas, las focas que viven en Alaska, comen mucho en el verano y se ponen brillantes, así, como una sandía, llena de grasa, para cuando llegue el invierno. Y me dice el nutricionista con esa cara de ternura, me dice, pero recuerda que tú no eres una foca. Ya entendí, desgraciado, empiezo mañana. Y llevo 2 años y medio aprendiendo a nutrirme. Punto. Llevo 2 años y medio aprendiendo a nutrirme. 12 años y medio aprendiendo a nutrirme. Y es increíble. A los 6 meses, mi presión arterial estaba en 120 sobre 80. Guau, qué cosa más increíble. Qué cosa más increíble. Hago deporte todos los días, todos los días, esté en México o esté en Moscú o esté en Madrid, hago deporte todos los días. Hoy troté por esta bellísima playa que tienen ustedes. Qué tal, qué biforontales por ahí pasando. Y troté una hora diaria. Tienes que hacer deporte porque tienes que subir la autoestima. Eso te sube la felicidad. Eso te ayuda a subir la felicidad. Pero para qué, pues todo es maravilloso, estábamos en eso. Y entonces el médico me dijo, yo me puse muy, muy delgado. Y el médico me dijo, no puedes exagerar porque cuando no comes tampoco lo suficiente, el cerebro dice. Y dice, mi amo parece que ya llegó a África. Y entonces ahora, como no come uno lo suficiente, entonces él empieza a comerse el músculo y no se le come la poquita grasa que tenías. Dice, porque esa bodeguita no me la voy a comer. Me le como el músculo. O sea que tenemos que aprender cómo funciona nuestro cuerpo. Cómo funciona nuestro cuerpo, señores. Y estábamos ahí, en ese proceso, cuando voy donde un médico y encuentro un paciente que va a lo mismo que yo iba. Estaba aprendiendo a nutrirse y va allí. Pero esa historia, se tienen que quedar sentados porque se las voy a contar mañana. Porque es maravillosa. Para que se den cuenta cómo conecta una cosa con la otra. Pero antes nos vamos a tomar una foto para el Face. Me encanta haber estado con ustedes. Gracias a todos por el cariño. Sueñen y aprendan. Y el negocio de Amway, pues es un negocio de aprendizaje, de aprendizaje, de aprendizaje, de aprendizaje. Es la pasión por aprender. La pasión por descubrirnos. La pasión por crecer. La pasión por aprender. Gracias México por todo el cariño.